En medio de la emergencia por el coronavirus, le mostramos cómo los famosos salvadoreños están padeciendo o están sufriendo las consecuencias de esta pandemia. A continuación, en Famarazzi, le muestro todo lo que está ocurriendo. Bienvenidos, yo soy Héctor Acosta. Iniciamos con el modelo Billy Calderón, que aseguró dar el ejemplo y se quedó en casa este fin de semana. Ayer domingo disfrutó de una enorme pizza que nos imaginamos disfrutó con su familia. ¿O se la habrá comido él solo? Lorena Mengíbar también se quedó en casa el fin de semana y se dedicó a comprar en línea. Pero ya como toda una profesional de las comunicaciones, el lunes ya se encontraba informando en el noticiero Hechos y con muy buen humor mostrando que hay que desinfectarse siempre. Una de las conocidas salvadoreñas que les ha tocado quedarse en otro país en medio de la emergencia por el coronavirus es Magui Cortés, quien ha aprovechado su estancia en Los Ángeles para trabajar en su programa de moda y hasta fue a un restaurante salvadoreño a comer cubuzas. Lo malo es que lo hizo con cubiertos, pero como ella dice, cada uno se las come como quiere. Mónica Casamiquela, del programa Liberadas de TCS, también se quedó en casa, donde aprovechó para pedir comida a domicilio y disfrutar frente a la piscina que tiene en su casa. Para terminar, Pepe e Irene usaron sus redes sociales para mostrar lo que están viviendo fuera de El Salvador en medio de esta emergencia. Al parecer les habían extraviado todas sus maletas y no tenían absolutamente nada de ropa. Más tarde, Irene aseguró que no han escrito nada más en sus redes sociales por los ataques que han sufrido por parte de sus haters. Una lamentable situación, pues asegura extrañar muchísimo a toda su familia y amigos. Y bueno, así están pasando los famosos salvadoreños esta pandemia global. Yo me despido hasta acá, invitándole a todos los hombres a que visiten Jesus Barber Shop. Ellos se encuentran en el Centro Comercial Santa Elena, local 211, en la segunda planta. Visítelos, ellos son los expertos en cortes de cabello y de barba. Y esté pendiente de sus horarios en las redes sociales. Yo me despido hasta acá, nos vemos hasta la próxima. Yo soy Héctor Acosta. ¡Gracias! ¡Gracias!